Bienvenidos a MMF Tutoriales. Os saluda vuestro amigo Metal Mr. Forever. En esta ocasión os voy a enseñar un truco para solucionar un problema común en el programa Office 2007 en el cual accederéis a algún hipervínculo que hayáis creado y os saldrá un cartel como el que aparecerá ahora en pantalla que dirá operación cancelada por restricciones en este caso. Pues yo os voy a enseñar a solucionarlo de una manera muy sencilla y muy rápida. Así que si estáis interesados, ya sabéis, ¡acompañadme! Este problema se produce cuando información en el registro no se elimina adecuadamente al desinstalar un navegador de terceros como puede ser Google Chrome, que estaba agregado como predeterminado. Este truco os servirá tanto para Word y Excel 2007 como para Outlook 2007. Intentaré recrearos el problema ya que lo tengo solucionado y os aseguro de que a mí me ha sido efectivo. Por otro lado, habéis de saber que esto es un problema bastante común en el programa Office 2007. El problema aparece cuando queréis acceder a un hipervínculo de alguna página de Excel o de Word y os aparece una ventana emergente como esta que aparecerá ahora aquí en pantalla cuando intentáis acceder a algún hipervínculo creado y no os deriva hacia el sitio que vosotros queréis. Yo de una manera muy sencilla os voy a enseñar cómo solucionar este problema. El truco consiste en dos pasos muy sencillos. El primero será poner como navegador predeterminado Internet Explorer, la edición que tengamos. Y el segundo paso será utilizar una hoja de blog de notas y crearemos un archivo que luego lo abriremos y nos resolverá el problema con los comandos que habremos incluido dentro. Lo primero que vamos a hacer es hacer predeterminado Internet Explorer. Para ello abrimos el navegador Internet Explorer y nos dirigimos a la parte de la derecha superior a el engranaje que veis aquí arriba, que es como una tuerca o algo así. Presionáis sobre él y os vais a la sección Opciones de Internet. Se os abrirá esta ventana y os dirigís a la pestañita que pone Programas. En la primera sección, donde pone Explorador Web Predeterminado, le dais a Predeterminar. Luego le dais en Aceptar. Podéis cerrar ahora vuestro navegador Internet Explorer. Ahora vamos a intentar comprobar si tenemos predeterminado nuestro navegador Internet Explorer. Para ello yo me voy a ir a mi página de canal de YouTube a ver si se me abre automáticamente Internet Explorer. Vale, como podéis ver, se me ha abierto al navegador Internet Explorer como predeterminado. En el segundo paso lo que vamos a ir es al menú de inicio, nos vamos a ir a Todos los programas y vamos a buscar la sección que pone Accesorios. Y dentro de Accesorios iremos al Blog de Notas y abriremos una hoja. Una hoja como esta, donde ponga aquí arriba Blog de Notas. Yo ya tengo abierta una. Y lo que vamos a hacer es copiar, os voy a dejar previamente en la descripción del vídeo, estos comandos. Vale, que lo único que tendréis que hacer es copiarlos y pegarlos en dicha hoja del blog de notas. Una vez lo tengamos copiado en el blog de notas, nos vamos a ir a Archivo y nos vamos a Guardar como. En la opción de Guardar vamos a poner en nombre esto que os pongo aquí, que también os lo dejaré en la descripción del vídeo. mso.hyperlinks.cmd. Vale, esto lo debéis de poner, no os preocupéis que lo encontraréis también en la descripción del vídeo. Y lo guardáis en el escritorio. Vamos a darle a Guardar. Ahora una vez ya lo tengamos copiado, podemos cerrar el blog de notas. Y el último paso es ejecutar como administrador el archivo que acabamos de crear, llamado mso.hyperlinks. Nos ponemos encima del, botón de la derecha, y nos vamos a ir a Ejecutar como administrador. Nos aparecerá, como habéis visto, la ventana del CMD. Desde este momento debéis de tener solucionado vuestro problema en Office 2007. Ahora para que podáis ver que no me ha hecho ningún problema en mi sistema ni en el Office 2007 que tengo, voy a acceder a uno de mis hipervínculos y vais a ver cómo me deriva bien, que no me ha hecho ningún problema. ¿Veis? No tengo ningún problema. Ahora me deriva a otra, de una página de Excel a una de Word, como podéis ver. Vale. Otro dato importante, es que cuando copiéis en el blog de notas los comandos que os voy a dejar, que no haya ningún espacio ni al inicio de donde copiáis, ni al final donde copiáis, porque eso os podría producir algún error y no ser efectivo el truco. Igual que copiéis exactamente el comando que luego se tiene que pegar en el nombre del archivo. ¿Vale? Estas cosas debéis tenerlas en cuenta porque muchas veces creamos un espacio más y tenemos algún problema o no nos funciona. Y debéis de hacerlo correctamente. Bueno, pues nada amigos, me despido de vosotros, esperando como siempre que os haya sido de utilidad y que os haya agradado dicho tutorial. Me despido de vosotros, hasta la próxima. ¡Adiós!